Bienvenidos a... Bienvenidos a... ¿Me saludas, Marisa de Cris? Bienvenidos a... ¿Te ayudas? Bienvenidos a... Muy buenas a todos, Dios me lo bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A continuación vamos a analizar una de las liberaciones que se realizó en el estado de Georgia a principio de año. Recuerden que ya estamos en la etapa, esto es un curso, conferencia que estamos haciendo, que hacemos todos los sábados, por ahora todos los sábados, de 8 a 9 horas acá, Seattle, Washington, los Estados Unidos, por nuestro canal, por nuestra página internet, cristolibera.org. Estamos ya en el proceso de analizar, de poner en práctica, incluso poner en práctica todo lo aprendido, porque a esta altura van como más de 40 conferencias que hemos tenido, son enseñanzas sobre liberación, y ya empezamos a poner en práctica todo lo aprendido. Así que analicen esta, esta liberación, por favor. Muy importante. 觉得. Ahben, ¿qué pasó justamente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Saliste? ¿Te aburriste? ¿Le arruiné? Por favor de eso ahora. ¿No puedes decir. Si le acaban de desplegar Index. ¿Estas claras? ¿Estas claras? ¿Qué pasó? Tiene el objeto de la boca Número de Jesús, hablo ¿Qué tú quieres? Ahora el objeto de la boca ¿Qué estás hablando? ¿Qué tú quieres? Jesús de Nazario ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué ella ha sido pecadora? Sí, claro ¿Para qué la quieres? ¿Qué yo? Un pecado, esto es un pecado ¿Para qué te sirva? Ok ¿Qué pasó? Tú puedes Tú has salido de este cuerpo ¿Vas a nada? ¿Te hablas contigo? Ok Ok, todavía no lo estamos ahí Cuando el demonio se manifiesta Mira la palabra que le dice ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres? Jesús de Nazaret con tus ángeles No es que yo sea Jesucristo Pero ellos ven lo que está en uno Recuerda que este es el mundo espiritual Ellos son espíritus y ellos ven lo espiritual Y ven uno Jesús dijo Jesús lo dijo Estaré con ustedes y en ustedes O sea, dentro de nosotros Y es lo que el demonio ve es a Jesucristo De hecho También Jesús dice su palabra Que estaré con ustedes siempre Entonces, Él anda siempre con nosotros Jesucristo Todos los demonios ven es a Jesucristo Y ven los ángeles Recuerda que nunca estamos Estamos solos Dice la palabra de Dios Que el ángel de Oba Acampa Alrededor de Cristo Y también lo defiende Y los ángeles son enviados Para Para el cuerpo de Cristo Para ayudarnos Para ministrarnos En reduarnos Entonces Eso es lo que ven Ahora ven Como empieza el demonio hablando enseguida Diciendo De que la mujer Pecadora Recuerda que el que acusa siempre Satanás siempre acusa a los hijos de Dios Y una de las puertas Las puertas principales son Pecados Entonces Mira la introducción Cómo empezó Esta liberación Ahora ven En ese momento Yo estaba Estaba reunido Con Ahí estaba el pastor Estaban otros líderes Porque cada vez que voy a conferencias Hago liberación Pero cada liberación que hago Es enseñanza Pongo a la persona al frente Como ustedes ven Ahí ahora mismo Y al lado Gente libre Que han sido libres Para poderle Para poder Aprender Porque el objetivo Es de multiplicación Sigamos por favor De cada solo De todo el solo Contigo más Tu rejefe Conza tu rejefe Tu rejefe Conza Nombre de estos Abra Tu rejefe Que estáis Ok Mucha tu rejefe Nombre de estos Hablamos Ok No hables Nombre de Jesús Rode lo que aprente El demonio Mazatron Que estáis De mona El demonio Jefe Que estáis Sale esa oscuridad Te puedo darlo Dentro La población Ok Ok ¿Qué es el crimen? 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 Estás desinfecita De tu autoridad Es porque Es algo que es la autoridad Nadie que tenga autoridad Va a desconsolar con autoridad De hecho El crimen Que está en el PIB Toda esa es la autoridad Está claro Y están autoridad Porque no se pide En la palabra de Dios Porque además En la autoridad Es la palabra De Dios El Señor Tú sabes Y en la palabra de Dios Correcto eso Aquí Nico No va a infligir La palabra La palabra de Dios No dijo Ningún técnico Aquí eso es tan disparcial Lo que diga para Dios Es hoy Punto Está claro eso Porque la máxima autoridad Está claro eso Todo concepto Con el suelo De la palabra de Dios Está claro eso Tú eres en un alto rango Que se meten a la palabra de Dios Porque es la palabra de Dios Para que nosotros Está claro eso Entonces Vamos a entrar Más rango Que está ahí Correcto Más rango Que está ahí Advertiendo Más rango Más rango Más rango Más rango Que está ahí Advertiendo Más rango Más rango Que está ahí Yo deje que presentar En el nombre de Dios Digo Más alto rango No Más rango Está claro eso Se presenten En el nombre de Dios El nombre más alto Que está ahí Siempre Más alto rango ¿Qué? ¿Qué estás ahí? Siempre ¿Quién eres tú? El nombre de Dios Me responde ¿Quién es tú? Habla Si usted está enojado No sé ¿Cómo te crees Este cuarto? Estamos acostumbrados Ahí Muchos años Estamos Más rango Tengo muchos años Muchos años Tengo esta mujer Está de 100 ¿Cuántos días? ¿Días? ¿Qué día está de 10? ¿Horas? ¿Horas? No lo tienes Responde ¿Horas? Ahí estoy buscándole ¿Qué? ¿Tú estás en crecimiento En el nombre de Dios ¿Correcto? ¿Tú estás en crecimiento En el nombre de Dios Correcto ahí? No lo tienes Responde ¿Tú estás en crecimiento En el nombre de Dios Responde ¿Qué pasó? ¿Qué tú estás en crecimiento En el nombre de Dios ¿Ya te dijo? Dios en el Señor Iglesia Todo esto es verdad Por eso es importante Esta conferencia Y estos testimonios Y este análisis ¿Para qué? Para que ustedes Que es verdad Y puedan Ponerse a las pilas Aprender Echarse a los demonios Ahí de su vida De su familia Y ayudar a otros En el nombre poderoso De Jesucristo Continuamos el análisis ¿Itáaaaaaaaaaaaaa ¿Cómo pudiste entrar a esta muerte? ¿Cuál fue la presentada? Por Mándaro ¿Quién lo mandó a ustedes? Satanás ¿Qué? Entiendo, Satanás te lo puede enviar para entrar a ustedes, tú no pueden entrar sin más ¿Cómo entró en ella? Los pastores, los primeros No entiendo Que Jesús le mandó a decir Que aquí habían demonios No entiendo No entiendo, venga de Explícate Explícate No entiendo Que entraron porque, ¿qué? Porque los patrón no creyeron Que Jesús le mandó a decir que no Me mandó a decir que aquí hay demonios Los patrón no creyeron ¿Y quién tiene que ver que Jesús fue a esta mujer? ¿Cómo te lo mandó a ella? Satanás es un hombre Jesús la quiere osar Ok, Satanás te la mandó Satanás te lo mandó a esta mujer, ¿correcto? ¿Qué es lo que dices tú? Habla, porque tú no eres un hombre de alto rango, porque tú no eres un hombre de alto rango Habla así, cosas así Habla así, lo que no eres un hombre de alto rango Habla así, lo que no eres un hombre de alto rango Tienen una autoridad Tienen poder, tienen muchas cosas Bueno, por ejemplo, si pusimos cualquier demonio que no saben ni hablar Ok Explícate No entiendo, tú estás hablando ahí Estás hablando como si fuera cualquier demonio Habla Ok, Satanás Bueno, tú viste el puente Bueno, tú sabes que el futuro está más acabado, ¿no? ¿Estás aclaro eso? No, te aportó el futuro está más acabado ¿No estás aclaro eso? No está nada ¿Qué tú lo quieres? Te hago una pregunta ¿Esto no le piensas a Jesucristo por no, sí o no? Jesús va por ahí a preso de sangre a la libertad de esta mujer ¿Pagó o no pagó? A él se lo golpearon, el castigo que está mal merecía, él se lo recibió Esta mujer pecadora, pecó Pecadora, pecadora, vos sos pecadora Jesús recibió, recibió el castigo A él se lo traspasaron El que te está descastigado ahora está muere incluso a mí, a la humanidad Y Jesús fue el castigo, Jesús recibió en la cruz del Calvario Susangra de Ramón Y murió en la cruz del Calvario Jesucristo Por supuesto, tú sabes muy bien que el tercer día Reducido dentro de los muertos Está sentado ahí está de dos padres Es el que manda a ser mi señor, el rey, el rey y su nación Ok Entonces, está en cuenta usted que él dice que no sé creer Entonces, cuando es así, usted enseguida tiene siempre, siempre Recuerdele la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario Recordar lo que lo conoce muy bien Y es un demonio de alto rango Entonces, siempre hay que hacer énfasis eso Y de que Jesús, el castigo de ese amor merecía Que uno merecía, lo recibió él Porque realmente así fue Él sufrió por nosotros Para que el castigo le caerá sobre él, no sobre nosotros Él fue traspasado, humillado Todos lo hicieron a Jesús Entonces, toda esa información es buena en decirse a los demonios Cuando los demonios se rehusan un poco a irse Recuerde que estamos a ver, es Cuando usted menciona la palabra de Dios Sobre todo la obra que hizo Jesús A ellos, ellos se debilitan Y como ellos saben la verdad Entonces, sigamos Eso no sabes Tú lo sabes bien Dando una pregunta Esta mujer Por el tomo que Jesús pagó Por el peso de sangre, la libertad Como el síguo pagó Y para ti, para ti eso significa Para ti eso significa A morir de ella ¿Cómo? A morir de ella Él la quiere usar mucho Por eso estamos aquí Por eso estamos aquí Ella los puede ver Ok Ok Pero no me ha respondido a la pregunta que hago yo Pero no me ha respondido a la pregunta que hago yo Su ego El acto que hizo Jesús es un acto del calvario La sangre de Santa La sangre de Santa Y nunca pecó Se hizo como pecador Ocupó lugar a esta mujer Incluso mío Pagó el precio de libertad a esta mujer Para ti eso significa ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo? Así es Tu salvación y qué más Y con razón ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Por qué estaban ahí castigando a esta mujer por el pecado? ¿Por las cosas que me dijeron? ¿Sí o no? Eso es Eso es Eso es Están subiendo que estamos sufriendo Por todo el tiempo de ustedes Jesucristo lo recibió en la cruz del calvario Lo recibió Él ¿Sí o no lo recibió? Totalmente Hasta la cruz Y murió ¿Sí o no? Esta mujer tiene que seguir pagando algo más Entonces Si no quiere seguir pagando más ¿Verdad? Cuando uno de los que se suelen traer a ustedes ¿Cuál es tu función ahora? ¿Qué tiene que hacer tú ahora? ¿O todos ustedes? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hacen ustedes ahora? Tormentarlo No No entiendes ¿Ok? Si Jesús va tormentado en la cruz Jesús fue tormentado Lo falsificaron a Jesús Lo humillaron a Jesús Le desfavoritaron a Jesús Todos Le tujeron el roto Lo hicieron todo a Jesús Lo hicieron todo a Jesús Lo hicieron todo a Jesús Sí o no ¿Sí o no? ¿Jus fue tormentado en la cruz? ¿Sus fue tormentado? Todo 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 Lo hizo la culpa de Jesús Esta mujer Si estás en esta mujer comentando ¿Eso es legal o ilegal? ¿Ustedes quieren que hacer que esta mujer abra? así es así es iglesia entonces se analizaron como esta liberación y que es siempre así esto es una confrontación de verdad llevarlo al punto que el mismo de mano va a decir debe decir me tengo que salirme ese es el punto que hay que buscar siempre pero se esconde no sé qué mejor que salga que lo mismo lo diga entonces siempre llevarlo a esa parte a esa parte iglesia estoy clave iglesia de clase bueno cuando el demonio se manifiesta y está hablando web que tiene que llevarlo siempre a la cruz y si él estaba el demonio atacó a otra persona por los pecados cometió sufrimiento y si hay personas cristianas dejé su pago por ello porque supuso lugar de ellos de la persona entonces el demonio se frustró su curso se acabó tiene que irse es lo que esto creo que buscar siempre que iglesia hay que ser liberación iglesia hay que ver el pueblo de dios este caso para eso este caso es para eso sigamos que paso ahora con todo lo que está claro con todos tú tengas pregunta de último hay todo lo que está en ti todos en el nombre de jesús todos recorren todas sus cosas me dan todas sus maneras y sus mochilas todo todo entonces me mueran los familiares los hijos recorren todo en el nombre de eso y los esfuerzos de ahí lo que es todo para entrar ahora mismo en el nombre de eso en la mente todos fuera de ahí para siempre el nombre de eso fuera de para siempre de todos en el nombre de eso se queda por donde un encaje por ahora el último de por lo que está hablando hoy todo el reino que está bajo de eso se da en el nombre de eso para siempre en el nombre de jesús para siempre jesús agua presurpresó la libertad de esta mujer la sangre de Jesús miren los movimientos la sangre de Jesús presurpresente el respiro de tu güey ok bueno se fueron todos ya de ahí quedaron unos cuantos se están toriendo se están toriendo todos ok así es todos jesús una obra completa en el club del camarón es suficiente suficiente todo el corazón es el nombre de eso lleven todos cuando estamos enfermados cualquier cosa ahí recorran todo empaten todo y son la renta y yo paso dentro de ahí porque es el nombre de eso para siempre estamos los que alibres ahora en ti jesús jesús es una obra completa gracias jesús por pagar eso es sangre de tu libertad señor estamos los que alibres en tu nombre jesús en tu nombre que alibres toda la mujer señor en el nombre de jesús libre salen todos en el nombre de esta mujer nunca más por dentro de esta mujer en el nombre de jesús todos salen todos todos el último libro que no hay que quedar por lo pronto ahí estábando al frente ahí el último pero todos los que están ahí todos salen de esta mujer para siempre en el nombre de jesús se suelta la matriz esta mujer en el nombre de jesús todo si suelta la matriz todo 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 esto es clave continuando la orden al demonio y aunque no se sientan ninguna manifestación tiene que continuar continuar en el amor de jesús en el que intenta de todo tal suelta tal 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 tu familia la familia todo los hijos todo en general todo que se ven en el nombre de jesús usted sigue hablando cada palabra que usted va lanzando la palabra tiene poder tremenda va haciendo el efecto el efecto el efecto lo va debilitando va sacando todo el demonio que está ahí en el nombre de jesús eso es clave recuerda que ya se hace consigo el demonio más alto rango que es la clave porque si a veces sacan sacan un solo demonio y dicen no, yo puedo libre no, es que el jefe de demonios se quedó ahí la idea es esa sigamos todos todos Jesús hace más de dos mil años fue un preso de sangre de los tejidos de Dios hace más de dos mil años no fue ayer hace más de dos mil años no fue el ningún tipo no es tan fuerte no es ningún tipo de su legalidad es sobre esto y muerte nada 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 ni miedo nada en nombre de jesús nada nada todos 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 los juntos todos como un imán todos los pegos en nombre de jesús y los arranco a todos no vamos a perder el tiempo que ustedes no vamos a perder el tiempo que ustedes aquí no vamos a perder el tiempo que ustedes aquí un segundo más eso reclama lo que es de él 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 pagó y es de ella es que es de él no es lo que paga nadie ni segundo más no hay ninguna de ellos ya no es propiedad sobre esta mujer solamente pagada pero eso es sangre pagada totalmente desde los pelos hasta la suña estamos en el perdón de jesús el éxtasis totalmente así es la verdad todos no porque eso todos reino a todos saben todos cuando hay un heredero no lo que es de eso ¿qué hay? ok todos ok bueno ahora tú también cuáles lo que te faltan ahí te quedan un poquito de mano ahí te quedan un poco de mano ok se faltó tu demonio ya quedan unos tantos demonios tú ves ok ¿estás hablando yendo? ¿qué pasa? ¿tú eres esta incorrecto? ok todos saben el número de eso todo bueno disculpenla tú te quedas en el último reino todos tu reino el número de eso ¿todo qué? todos no hay derecho legal nada en absoluto es un pago porque es un precio de sangre es un nuevo tiene nada que pagar nada si es un pago y luego se la palabra ahí está escrito una palabra de Dios entonces después de su cuerpo meto la espada de su rango de su corazón meto las espadas de su espada de su parte síntima de sus manos los arrancos de él me toca el cual con el nombre de eso todo meto las espadas más profundo más profundo ahí meto las espadas del alma han tenido un crecimiento yo fuera de su cuerpo para siempre de todo de sus manos brazos todos 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 sobre todo la cabeza le han puesto su cuerpo las cortos la cabeza la cabeza en el cuerpo me ha colocado de todo destruyo todo sobre todo me van a preparar sobre las piernas todo solo suelto todo suelto canceló algo porque ya está en el concurso y todo lo canceló todo lo canceló las agujas usted ha aplicado todo lo que usted escucha durante durante todos los cursos que ha hecho con nosotros que hay liberación la conferencia en las órdenes que damos todo está aplicando todo 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 lo que explicamos ahí lo aplica lo va a ir aplicando en cada liberación que usted vaya teniendo eso estoy haciendo y vaya aplicando todo el nombre de jesús corto todo tanta las ligaduras brujería conjuro rezo para la maldición la corte del nombre de esos tantas métodos de espada más profundo saco cortando todo eso es que haciendo lo que entonces lo practico yo y eso es lo que dios quiere que la gente sea libre para la gloria de jesucristo mi señor sigamos escuchando nada 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 todo todo todos ahora están en el ingreso de las cuartas son de cerca libre ahora nos sacó todo está libre ahora se acabó se acabó se acabó todos y no solo nada nada todos y salen todos para adentro hay uno que también en el nombre de jesús esclame para adentro la gente está en el nombre de jesús esclame para adentro de los todos el vuelto de jesús se cumple porque el cumple en la abierta muere que es una manera fuerte que el reino de jesús para si lo va a usar la mente si lo va a usar la mente si uno queda libre si uno está que se puede ter en el nombre de jesús como uno queda de quince años si uno queda en el nombre de jesús por toda fuerza la obra en el parte de jesús rito que el todo el stand en el nombre de jesús y nos ama y nos ama y para que no están todos 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 y para que no están todos y para que no están todos porque la verdad ahora vamos a dar libres la verdad es que el suero de Nazaret es un gran hombre que es suyo ¿qué ha pasado que Jesucristo es suficiente aunque se brotó ya a su soledad a tu solo, no a tu solo ¿lo puedes sustentar que te quedan solos allá? ¿quedan solitos tu año? ¿lo puedes sustentar ante el cielo que te quedan solos? casi nunca vienten ahí ¿man a tu cargo? sacan a todos son todos siempre confrontarlos a los hijos y a todos son entonces todos todos ser propiedades quedan todo 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 quitando la finanza quedando el bolsillo todo completo completo hermano hermano lo que siempre hace Satanás y los demonios siempre es la economía del cliente así que usted cabe que haga liberación hermano que sigue todo todo el mundo de pobreza todo que sabe en el nombre de Jesucristo y que saque todo el demonio que está afectando que el demonio se colocó ahí en el nombre de Jesucristo esa es la clave hermano esto es verdad hermano hay que sacarle en el nombre de Jesucristo si todos ustedes hacen si todos hacemos liberación hermano y yo creo que pronto va a pasar eso hermano la cosa va a ser muy diferente va a ser muy diferente se han soltado la plaza tú se cuento ahí 6 deudos hay que metieron en 2 la visada donde se pagan el nombre de Jesucristo si no lo compren es una clave hermano todo eso es todo eso es todo eso es todo eso es todo lo que no puede decir por privada si no entiendes porque no puede decir por eso pero eso es todo y yo no solo yo tengo mi hija yo creo que sirva al señor mi mamá mi mamá con mis sueños de Jesucristo aunque sepan todo ya no puedes apretar tú no le voy a decir la verdad aunque tú te encuentras tu duro si te encuentras abajo tu duro ¿no qué? te lo hablas tu duro ¿no qué? antes de intentar decirle a la gente algo hay un video no no me hacía nada te creías si no si no te creías y si no o va a decir algo te creías y si no no me hacía nada se creías ensinado no me hacía nada ok para hacer lo que no me lo tenía eso te expulsó a eso si no va a decir tu a ver porque no para decir tu a ver si no no me hacía nada no me hacía nada no me hacía nada no me hacía nada analizaron la estrategia que se usó ahí analizaron la estrategia que se usó ahí bueno no aprende mucho aquí en el parado estoy viendo esta celebración y veo como el señor el Espíritu Santo manejo esto o sea el demonio se le dice que si tiene algo antes de irse le dice algo dijo que no ok entonces ahí te vas a ir sin decir nada la voy a buscar siempre el sí hermano el sí el sí para que coordine la verdad dice que aunque te va a decir nada si te voy a decir nada aunque yo no te vete en nombre de Jesucristo el señor el señor sabe todo hermano esto es el señor que lo maneja hermano sigamos totalmente para dentro el trono enseguida te vas al trono enseguida te vas al trono enseguida te vas al trono enseguida no por eso te vas al trono enseguida no por eso te vas al trono enseguida te vas todo enseguida no por eso ok ahí sacó la liberación la persona fue antes libre ahí vomitó creo que vomitó sí hermanos esto es lo que el señor quiere que su pueblo se ha liberado se ha libertado hermano libertado y se fue que Jesús no dio como entregó pobre autoridad sobre todo el reino a tinieblas la sangre de Jesús que es suficiente hemos sido perdonados redimidos rescatados hemos sido todos Cristo lo hizo una obra completa hermano y otras enfermedades dolores salvación tenemos todo en el rey Jesucristo la plenitud Dios lo bendiga hermanos y recuerden Cristo vive reina por siempre y si hay más información ustedes hay una página de internet cristolibera.org aquí tenemos de liberación vean la conferencia tenemos toda la conferencia en la página en internet todo más de 40 conferencias disponibles para ustedes gratis tenemos oraciones de 5 horas consecutivas por la liberación de oración dos horas pura oración hora y media pura oración oración donde usted se sienta o escucha una caneca de basura por si de pronto va a vomitar ahí y usted escucha y empieza eso de salir mucha gente Jesús lo ha liberado a través de todo eso hermano así que hermanos manos a la sobra y únase también este equipo únase tenemos también página en la página dice en internet Cristo libera dice invitaciones ahí carta para los pastores tenemos videos especiales para los pastores tenemos todo para hacer dividir usted haga todas las cosas multiplíquese hermano o hable conmigo para que se engreste de este equipo tenemos gente a nivel internacional ahora en todos los países tenemos sede y usted también puede ser la sede en ese ciudad o país donde usted ubicado para obrir la gloria de Jesucristo estamos creciendo y necesitamos usted usted es clave importante para esto hermano háblenos contáctenos Cristo reina hermano hay que liberar al pueblo de Dios con usted bendiciones bye les hablo su hermano en Cristo Jesús Roy Muñoz bye todo todo se acabó no se